Esta es la caja de una ram 2500 como ven si esta bien maltratada, ahi la acabo de limpiar con fersol, antes que eso lo primero que hice fue lavarla normal con agua y jabón, despues lijarla toda con 120 y limpiarla, despues ya de este proceso le voy a aplicar un sellador epóxico, va a relación de 2 a 1, yo solamente le aplico una mano húmeda y ya despues sigue lo que es el proceso del recubrimiento del body, es un body catalizable y seguimos. Y ahi esta ya con su sellador epóxico, ya tengo los 3 gotes ya preparados, hay que preparar los 3 de una vez para que no vaya a haber problemas a la hora, que estamos aplicando y que ya me tarde y que queda el traslape donde me quede con el primer bote y luego empiezo con el segundo, hay que tener los 3 preparados, tapaditos y uno tras otro para irlos aplicando, realmente yo me acabo casi los 3 botes, me sobraría casi casi un cuarto pero agarro y remato y se los sigo echando. Número 2, Dio, 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 Dio Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ahí está, terminada la caja completamente.